Una mañana temprano se fue mi amada con otro Y me ha dejado en mi alma una espina de dolor Como yo no tengo plata, le entrego su amor a otro Y anda diciéndole a todos que por malo me dejó Por mi pobreza no pude darle más gusto a esa ingrata Pero como pobre nada en su casa le faltó Pero vino a pretenderla otro que tenía dinero Y esa desagradecida con él se fue y me dejó Vivo sufriendo por ella Porque mucho yo la amaba Me entregué de todo a ella Sin saber que me engañaba Vivo sufriendo por ella Porque mucho yo la amaba Me entregué de todo a ella Sin saber que me engañaba himiara Vivo que me engañaba para no tener